¿Qué es la mentira del ex ministro de Hidrocarburos, Evo Morales? La mentira del ex ministro de Hidrocarburos, Evo Morales, pretendía hacer creer a la población que el manejo de la política de hidrocarburos era correcta y que los recursos podían durarnos muchísimos años más. El gobierno de Evo Morales mantuvo una política de monetización acelerada de las reservas a través de la exportación, que fue una política establecida por los gobiernos neoliberales. La idea era básica, si las reservas podían cubrir por más de 100 años el consumo interno, era entonces posible exportar para hacer un buen negocio y percibir rentas para el fisco. Lo que ha provocado esta política es que se instale una orientación dentista en la economía boliviana, que es contraria a la industrialización y al fortalecimiento del mercado interno.